Sin duda alguna, el hurto a personas es uno de los grandes retos y desafíos para los nuevos gobernantes en Colombia. Solo en Bogotá, en 2019, cerramos con más de 120 mil casos denunciados, de los cuales 70 mil fueron en el sistema de transporte masivo, además del vehículo taxi y de los vehículos que están dados o relacionados con aplicaciones de telefonía móvil e internet. Aquí lo que tenemos que ver es si es tan cierto que estos espacios, estas nuevas aplicaciones, estos vehículos son más seguros que los taxis tradicionales. Cuando nos vamos a las cifras, 2019 cerró con 800 casos que fueron denunciados de personas que fueron hurtadas al interior de taxis, en comparación con 147 que se efectuaron en estos vehículos de aplicación. En resumen, de cada 10 trayectos y de cada 10 trayectos que sufrieron un hurto, un personaje que sufrió una agresión donde perdió sus pertenencias, ocho fueron en taxis, uno fue en una aplicación y el otro fue mientras dejaba o recogía a la persona. ¿A quién entonces tenemos que plantear varias situaciones? Lo que hemos dicho es que, lastimosamente, Uber dejó la operación, terminó su acción en Colombia el 31 de enero sin mostrarnos todas las estrategias de seguridad que implementaban el resto del mundo. Pero no es culpa de Uber, es culpa del gobierno colombiano que no estuvo a la grandeza de la vanguardia internacional de todo el desarrollo tecnológico. En el resto del mundo, por ejemplo, Uber permite grabar toda la conversación que se tiene durante el trayecto entre el socio conductor y el usuario. Adicional a eso, permite ubicación en tiempo real, enviar a cinco contactos todo el trayecto y comunicación directa con las líneas de emergencia 123 o 911. Al punto que en otros países y en otras ciudades, como por ejemplo Londres, la policía y la fiscalía trabajan articuladamente con Uber. No es para menos que en el año 2017, gracias a esta tecnología, lograron rastrear diferentes tarjetas de crédito que habían sido clonadas. Esto llevó a una banda criminal que no solo clonaba tarjetas, sino que además rastreaba jovencitas para prostituirlas y además para hacer todo el negocio ilegal de trata de personas. Toda esa estructuración de investigación e inteligencia se dio gracias a la armonía perfecta entre los sistemas de Uber y los sistemas de inteligencia de las fiscalías y las policías. Aquí entonces lo que vemos es que quizás nos falta todavía visión en Colombia para ver que estas plataformas no es que sean tan peligrosas en el término de atacar la tradicionalidad, sino que se tiene que hacer es una regulación muy clara, una equidad con los términos tradicionales de taxistas y por supuesto una regularización del servicio. Si no hacemos eso, no hay posibilidad de avanzar tecnológicamente y de avanzar a la vanguardia que tiene el mundo y nos estamos perdiendo de inversiones valiosísimas que permiten cambiar no solo los contextos, sino incluso el chip y la forma de convivencia. Es mágico lo que pasaba al interior de un vehículo o de una aplicación. Dos desconocidos lograban entamblar conversaciones, confianza, un desconocido dejaba subir a otro a su carro y este se lograba subir a un carro a un desconocido. Recordemos que para términos de seguridad y convivencia esas relaciones fraternas y de confianza, de respeto comunitario son fundamentales para que no escalen a delitos de alto impacto.